Icono, puede salir Icono base, comparación 88 más Comodín de invierno O deslumbrante, por favor Un pelé y que se cierre el círculo Un pelé Bueno, vamos, con el primero 3, 2, 1 Icono, a ver que sale por aquí Por favor Vale, vale, nada repetido Nada repetido, bien Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Primero Imagina que te quieres comprar A tu jugador favorito y no tienes monedas No pasa nada, no te pongas triste Entra en Use and Buy Y con el código Laurix tendrás Un 6% de descuento Para hacerte tus equipazos Tienes todo en la descripción Use and Buy, la página de monedas Más segura. Tipo de carta Tipo de carta Por favor Ah no, este había que mirarlo Por el ladito, creo que era Vale, es base El primero es base Se viene Lineker, Laudrup y es Michael Hostia, no No Nacionalidad Español Español Base Muy mal, muy mal Muy mal Muy mal Puyol Bueno El segundo A ver Jo, es base Es base Nacionalidad Inglés Como no sea Charlton O Ferdinand Algo así O Wend Vamos a ver 3, 2, 1 Lineker, Laudrup y es Michael Bueno, ya Ha acertado en Lineker Y el tercero Tengo miedo Mati Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo El tercero Ay Dios Base también Base Nacionalidad Inglés Otro inglés Vamos a ver Normalmente son base Tío Es que no veas Junior El tercero inglés Beckham Te han salido Dos futuras estrellas Pillamos aquí a Puyol Que no sé por qué Veamos Segundo icono A ver que sale por aquí Mucha suertecita 3, 2, 1 Ya está Por favor Que no salgan repes Vale No hay ninguno repetido Bien Ninguno repetido Tipo de carta A ver Joder tío Es base Siempre son base Nacionalidad Bueno Holandés Gulito Cruyff La Probabilidad Está ahí Vamos a ver Oh Que gulito Cruyff Que gulito Cruyff Si es Puskas Que va a ser gulito Cruyff Si es Puskas Anda que yo estoy ciega Estoy ciega Es Puskas Es lo que dices Es Puskas Había visto la bandera O sea Imagínate Como habéis visto la bandera Que había visto la bandera Holandesa Tenemos a Puskas Por aquí Ya ha rentado Ya ha rentado Y el retraso Que Y el retraso Que llevo yo Que Bueno Nando Muy bien Muy bien Nando A ver En el segundo O sea Ya ha rentado Los demás ya ni nos interesan A no ser que te salga Algo muy bueno Pero vamos a ver Oh Comodín de invierno El segundo Comodín de invierno Veamos Nacionalidad Es Sánchez ¿No? Es Hugo Sánchez Sí Bueno Tenemos por aquí A Sánchez Y el tercero Bueno Base Nacionalidad Inglés Bueno Pero ya tienes A Ferdinand A no ser Inglés Bueno Como no sea Charton O algo así Veamos Inglés O buen Bueno Pero un Puskas Se firma Se firma un Puskas Icono A ver que me sale por aquí 3, 2, 1 Vamos Porfa A ver Nada repetido Bien Por lo menos Nada repetido A ver El primero Que tipo de carta es ¿Vale? Bueno Base 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 Normal A ver Nacionalidad Ahí 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 Es Puskas ¿Qué va a ser Puskas Estoico Estoico No Estoico Y espero el anuncio Bueno Vamos con el segundo A ver que sale por aquí Tipo de carta Base Nacionalidad Español Ay Dios mío Tenemos portero Y el tercero Tipo de carta Base Siempre son base Tío Nunca sale Comodín de invierno Deslumbrante Es tremendo Nacionalidad Francés Bueno Menos mal Que salió algo Interesante Que sea Vieira Por favor O que sea Zidane Vieira Que sea Vieira O Zidane A ver Francés Tres Dos Uno Cantona Bueno Cantona Tío Podría haber sido Cantona Deslumbrante Se acabó la suertesita Tres Dos Uno Ya está A ver Vale Los tenemos El primero Tipo de carta Y nacionalidad Uy Base Siempre son base Es muy difícil Que sean Comodín de invierno O deslumbrante Ay dios mío Ay dios mío Base Y argentino Ay dios mío Riquelme Bueno Ya podía haber salido Aunque sea El comodín de invierno Siguiente Oh Siguiente es Comodín de invierno Vale Aquí puede ser Buena carta Según la nacionalidad Que saquemos No me lo puedo creer Soy boca cabra Soy boca cabra He dicho Ya podías Ya podía haber salido El comodín de invierno Y sale Al lado Ay dios Y el tercero Base Tipo de O sea Tipo de carta No Nacionalidad Yashin No Yashin Ay tío Podría haber sido Yashin El comodín de invierno Que estaba súper bien El Yashin ese central Bueno Pues Avemus Porterito ¿Cuánto vale Yashin? Suertecita Siguiente icono 3, 2, 1 Vamos A ver qué sale por aquí Suerte Va Tiene pantalla tapada ¿No? A ver Tipo de carta Normal O sea Base Nacionalidad No Argentino No Riquelme Ay, ay, ay A ver el segundo Comodín de invierno Como sea Riquelme Me da algo Comodín de invierno Inglés ¿Quién era? Barnes Barnes Y el tercero Base Y nacionalidad Italiano Bueno Como no sea Maldini Puede ser Maldini 3, 2, 1 Cannavaro Futura estrella Icono En la cuenta Principal Deseanme Mucha suerte 3, 2, 1 Ya está Ya está Veamos Vale Lo tenemos Vale Primero Tipo de cartita Base ¿Alguien dudaba Que sería base? Porque yo no Y seleccionaré F Nacionalidad Por favor Brasil Inglés Por favor Que sea Ferdinand Tío Necesito un Ferdinand Si es un Ferdinand Ya no te volveré A pedir Nada más Sea Nunca Que sea Ferdinand Venga Vamos a ver 3, 2, 1 Lineker pesado Vale El primero Muy mal Segundo Tipo de cartita Oh Comodín de invierno Pelé Riquelme Vamos a ver Comodín de invierno A ver Según la nacionalidad Puede ser Mejor o peor Veamos Nacionalidad Comodín de invierno Inglés Es Barnes ¿No? Como el de antes Barnes Que me ha No La madre Que lo parió No querías caldito Pues toma Toma dos tacitas Mira como EA No me dice No Te voy a dar un pelé base Y te voy a dar un pelé Comodín de invierno Para que elijas Cual prefieres No Eso no lo hace Eso EA No lo hace Vamos al tercero Ay Dios Tercero Y último Base Tío Los delumbrante Me salían dos lineakers Y si pudiesen salir tres Aquí estaría el tercer lineaker Venga Por favor Nacionalidad Francés Por favor Que sea O un Zidane Henry Mbappé 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 Bien Tres Dos Uno Tesai La media ¿Verdad? Más lineaker Tomar viento Fresco Lineaker Ya está No sirve para nada Esas cartas Vale Joder Lo hemos intentado Lo hemos intentado Y no había manera Ya